Esperanza está decidida a conseguir empleo, pero la impresión de sus hojas de vida y el envío por correo certificado le han costado una buena cantidad de dinero. Decidida a buscar nuevas alternativas, Esperanza ha acudido a Internet y especialmente a las redes sociales dedicadas a la búsqueda de empleo. ¿Sabes cuáles son? En primer lugar, Esperanza puede acudir a LinkedIn, quizás la red social de empleo más conocida del mundo. Allí podrá crear su perfil con su experiencia y su habilidad profesional y compartirla con personas y empresas de diferentes lugares. Otra buena herramienta es BranchOut, una aplicación de Facebook usada por compañías para ofrecer vacantes y por trabajadores para ofrecer sus servicios. Con el uso de Internet, Esperanza puede optimizar la búsqueda de empleo, ahorrar dinero y conectarse con más oportunidades todos los días. Recuerda, visita nuestras unidades de contenido sobre cómo realizar una hoja de vida y cómo buscar empleo para descubrir nuevas maneras de encontrar trabajo usando Internet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!